Bienvenidos a Diálogos para tu Bienestar, yo soy Silvia Rodríguez y en esta emisión platicaremos con Yvonne Pérez Hernández sobre el emprendimiento iscalense, ¡bienvenida! Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Platícanos a qué te dedicabas y cómo decidiste empezar con este emprendimiento. Anteriormente me dedicaba al área de seguros, de hecho terminando la carrera me metí a diferentes empresas, normalmente en el área de ventas, entonces pues llevo muchísimos o llevaba muchísimos años en diferentes empresas. Desde que me despidieron intenté ofrecer diferentes productos, empecé con macetas, después con bolsas y hasta que pues la verdad es que desde niña me ha gustado el tema del arte, el tema de pintar y decidí cubrir esa necesidad. Todo el mundo utiliza carcasas para su teléfono y bueno, entonces decidí empezar a pintar carcasas para celulares. ¿Cuáles son las dificultades más grandes a las que te has enfrentado? Creo que lo principal es salir de tu zona de confort. Ya no tengo un sueldo seguro, ya no tengo el tema del aguinaldo, de hecho es mi primer año sin aguinaldo y bueno, la principal dificultad es disciplinarte. Si tú no sales a la calle, si tú no publicas, si tú no haces algo por tu emprendimiento todos los días, pues no te va a ir bien, entonces desde que disciplina, no conformarte y no compararte con otros emprendimientos. ¿Cuál es la importancia de fomentar el consumo local aquí en Cuauhtitlán y Cali? Primero que nada creo que si tú le compras a las personas que tienen un emprendimiento, la economía se queda aquí y ¿qué hace el municipio? Pues crecer, porque si a mí me pagan lo de una carcasa, yo voy a la tiendita de la esquina y compro comida. Voy con la persona del pollo, voy con la persona de la tortillería, entonces si a ellos les empieza a ir mejor van a necesitar contratar a más personas y eso es que a otra persona le empiece a ir mejor, entonces yo creo que la economía se queda aquí en el municipio. ¿Qué le dirías a las personas que están pensando en emprender su primer negocio? Uy, sí es un tema difícil y más si pues estabas en una zona de confort. Lo primero es que se quiten el miedo, si tú realmente estás enamorado de lo que haces y te apasiona, ya el tema económico llegará después. O sea, primero satisface esa parte de ya no estoy a gusto en este trabajo, pues entonces me voy a salir y siempre he querido pintar, pues me voy a dedicar a pintar tamarras, sudaderas, carcasas para celular, eso fue lo que hice. Tenemos aquí algunas preguntas del público y nos comentan, en esta temporada de sembrina, ¿qué productos están ofreciendo a la población? En mi caso, yo estoy personalizando regalos marideños, una carcasa para tu celular, sudaderas, chamarras de mezclilla y bueno, creo que es muy importante saber que ese producto que te están regalando fue hecho totalmente a mano, que se invirtieron horas de trabajo y que es algo exclusivamente para ti, no es algo que agarraste de un aparador y se lo diste a esa persona, entonces pues también volteen a ver a otros emprendimientos que estén ahorita en bazares navideños, que estén ofreciendo ofertas para que pues a ellos también les empiece a ir muy bien. ¿Dónde podemos contactarte para obtener una carcasa personalizada? A mí me encuentras en redes sociales, no tengo todavía un lugar físico, pero estoy en Facebook e Instagram como mico-funemx. Finalmente, un mensaje que quieras darle a la ciudadanía. Bueno, yo quiero darles o recomendarles que no tengan miedo al hacer un emprendimiento, no es nada sencillo, creo que es la carrera más difícil, pero créanme que vale mucho la pena cuando empiezas a generar ingresos de algo que realmente te apasiona hacer. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos para tu Bienestar. Les recordamos seguir cumpliendo las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos y respetar la sana distancia. En estas fiestas decembrinas, evitemos aglomeraciones. Yo soy Silvia Rodríguez, hasta la próxima.